Anunciamos que el proceso licitatorio en su primer llamado fue muy exitoso, con una gran concurrencia y se lograron adjudicar varios locales, generándose una gran inquietud y una gran concurrencia a través de la vida electrónica, a través de la vida telefónica de muchos emprendedores de la ciudad que ven en el mercado una gran posibilidad para desarrollar sus actividades comerciales. Eso provoca que desde el municipio, en el día de la fecha, estemos convocando un segundo llamado para la adjudicación de 35 box de este mercado y para ello se van a tener que dirigir al teléfono 4.000.000 interno 137 del municipio o ver la información que va a estar en la página web del municipio. A través de rentas de la municipalidad, sea en la avenida El Éxodo o en Hipólito y Ligoyen, van a poder adquirir el pliego. El proceso es muy simple, el ticket de adquisición del pliego lo van a mandar por correo a la dirección que va a estar consignada en la página de la municipalidad y a partir de allí se lo van a orientar. Los requisitos que se está exigiendo son mínimos, es no tener un puesto en el mercado, ser residente de la ciudad o de la provincia en los últimos tres años y tener libre deuda municipal y de juzgado de falta, acompañando una copia del documento y un CBU va a haber un instructivo para el armado de los sobres. Los pliegos se pueden adquirir hasta el viernes 11 de septiembre y la presentación de los papeles en la municipalidad va a ser según número par o impar el lunes 13 y el martes 14 para hacer el acto de apertura el miércoles 15 de septiembre. Y esto va a permitir que completemos toda la grilla de los emprendedores y quienes quieren poder tener una posibilidad en un lugar que está ubicado en el sector sur de la ciudad, cerca de la multitrocha, entre el barrio Moreno y Cuyalla, en la parte alta, y esto permite también una conectividad y una facilidad también de accesibilidad muy importante para la ciudad. Digamos que una ciudad que hace más de 50 años que no genera un espacio propio y donde se han dado fenómenos privados, acá estamos generando una articulación entre lo público y privado donde el rol fundamental lo tiene el municipio que va a regular, controlar, fiscalizar todo lo que en este espacio tan unificador y tan prometedor va a tener para la ciudad como una cuestión novedosa y que de alguna manera también enfoca la descentralización de actividades tal cual lo estamos viviendo hoy con la pandemia, con el tema del aislamiento. Acá van a haber también importantes comodidades para el estacionamiento y para la posibilidad de conseguir todo tipo de productos alimentarios básicamente. La apertura de mercados para las carnes que vienen de la Quebrada y Puna que van a estar también entablados en un convenio con el Ministerio de la Producción Provincial. Bueno, aproximadamente son 110 locales que van a estar por supuesto concentrados en una parte exterior que va a tener una posibilidad de expendio tanto para afuera como para adentro y en el interior son más de 80 locales también, así que también servicios por supuesto sanitarios, todo lo que tiene que ver con la seguridad. Está planteado también una caja y un edificio para una parte del edificio para la dirección de rentas, para dar también posibilidad de servicios públicos, municipales a todos los contribuyentes que quieran hacer trámites rápidos en un lugar que va a ser muy fácil de acceder. Se va a habilitar un mercado nuevo que va a ser más un centro de servicio que un mercado de frutas y verduras como conocemos tradicionalmente el mercado de concentración, el mercado de abasto. ¿Qué incluye estos servicios? Digamos que sería lo que podría a la gente le puede interesar. Para empezar en la nave central donde estamos parados ahora son los puestos de frutas y verduras. En principio trabajábamos sobre 80 puestos y aquello de trabajar con el vecino y para el vecino nos hicieron una serie de propuestas de nuevas actividades y estamos por reacondicionar la cantidad de puestos interiores para generar nuevas actividades en la nave central. Hacia la fachada, que está aquí a mi derecha, hay 12 locales, de los cuales 11 van a ser destinados específicamente a servicios, servicios que son complementarios al de frutas y verduras, ejemplo, carnicería, roticería, mercería, artículos de limpieza, todo lo que tenga que ver con aquello que cuando vamos al mercado nos complementa la compra del mercado. También, digamos, es importante aclarar que en este lugar vamos a contar con una boca de renta y un rapipago, cosa que sirva también como un adicional para todo este servicio que se va a prestar. Y ya el señor Intendente está en tratativas con el Banco Macro para instalar cajeros automáticos en este sector. La Secretaría de Servicios Públicos está trabajando con todo lo que tiene que ver con el servicio de taxis y remises y, fundamentalmente, la posibilidad de prolongar una línea de colectivos de transporte urbano para que llegue al mercado. Hoy estamos hormigurando acá, en este momento, digamos, lo que son las dársenas para taxis y remises y las dársenas para los colectivos. Así que, bueno, avanzando lo más rápido que podemos a ver si dentro de los próximos 30 días podemos tener habilitado este nuevo centro de servicio. ¡Gracias!